El apartamento, dos cuartos, un baño muy bonito, agua en la ciudad, cerca al city hall de la ciudad, con lavadora, secadora, lavadora, secadora, agua caliente, nevera, microondas, labor de platos, todos los ventiladores. Son dos piezas, esta es la primera pieza, con su clóset, con su clóset, esta es la segunda pieza, no, este es el baño, el baño principal, aquí tengo el baño principal, este es el baño principal. Y esta es la tercera pieza, con su clóset, estamos pidiendo 590 dólares de renta mensual, agua en la ciudad, con todo incluido. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Esta es la parte de abajo del apartamento.